Yesssss ¡Vol! ¡Mira que lindo! ¡Volvolo! 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 ¿Cuánto tendrá hermanito? ¿No vale eso? ¡Hueco que le hice bien enganchado! ¡Voy a soltar! muy buenos días amigos como estaban buenos días estamos otra vez aquí en el morro en el puerto del morro estamos vamos estamos de aguaje pero vamos a ver cómo nos va yo sé que nos va a ir bien pero hoy es un día muy especial porque me encuentro con un amigo a los años un amigo muy muy querido muy querido que está mi querido oscar un placer les cuento ya muchos lo saben pero este que está aquí me metió el bichito de la pesca por si acaso pues no el bichito de la pesca ya que gracias a él pues pude pude ahora pescar como ustedes saben y acá estaba pues hermano porque llegue tarde estoy harto que usted llegue tarde como está mi hermano le presento a mi querido oscar tiene como 70 años pescando así que no 63 bueno vamos a arrancar y eso vamos a ver oscarín mira mira oscar mire el robalo donde ayer lo tiene no viste como brinco tengo un tema y graba ahí y si se apaga le aplastas el dedito aquí solo mirando más ahí ya bien hermano eso bien hermano eso para que vea que no es mentira no es la flecha es el indio sí 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 íntimamente el bia aventura extrema todos los viernes 9 de la noche vio que yo le dije aflojele un poquito más el freno ahí está perfecto vamos qué viste qué hermosura es que no sé si estoy firmando estoy firmando está apagado para ponerle otra vez en la pantalla es mira esto se va a romper el chayo tíralo de nuevo al agua para firmarlo de nuevo cuando lo saca qué hermosura de robalo qué apagó ese es el mío es el que me está mordiendo a mí hermanito muéstrenlo usted ya sabe cuál es el procedimiento legal qué apagó eso bien cuánto tendrá hermanito unas 12 12 14 una negra en la pantalla ponme el dedito qué linda caña yo dije que quería pargo y ahora va a saltar va a saltar Rúbalos 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 Vete lo traigo Vamos Igualito Lindo Lindo El de allá es más grande Fernando, cuál le pega el bebé Toma Bueno amigos, estamos pescando con Electro Jigs Como ya lo hemos hecho antes Hermano, lindo el robalo Muestre, muestre Este si coja lo mejor para mostrarlo Coja el rabo Eso Ahí tenemos Un robalo, ahí está el hueco que le hizo Y bien enganchado Ahí no se soltaba Muy bien Bueno miren, estamos pescando con estos Jigs de colores ¿Cuánto pesa este Jig? Media onza Media onza ¿El líder de cuánto es? 100 ¿El líder de 100? ¿Si ves por qué te digo? Están a todos los amantes de la pesca Aventura extrema Con mi amigo Raúl Que me ha invitado a un día de pesca En el puerto El Morro Este una parte del estero ¿Qué es un estero? Es un brazo Una entrada De mar Por lo tanto Tenemos acá Animales de mar Ahora Nosotros Ustedes ven acá Son Es un reservorio Donde tenemos Con un aireador Camero Tenemos camarones Vivos ¿Si? Entonces agarramos el camarón Ahora vamos a poner esta cabecita Jig Electro Jigs Dígale el nombre Electro Jigs Sí, perfecto De abajo ¿Si? Hacia arriba Porque No enseña A veces La gente Como es que Se coloca Una vez que ya se colocó El camarón está vivo Déjenme bajar la caña Es Y Se lanza Te van a ver un lance Siempre hacia las orillas Uno deja caer El camarón Por el peso de Jigs Y comienza despacito Despacito Miren Voy a recoger Lentamente Lentamente Abajo Con el peso Y con el camarón vivo Que viene también haciendo su función Nadando Si hay un animal cerca Se aproxima Y obviamente lo ataca Acá en esta zona Es zona de Róbalo Róbalo Y por ahí esporádicamente puede salir un pargo Como ustedes verán Mi queridos amigos Bocha Raúl Esto es un robalo Característico Tiene una raya negra a la mitad Una trompota Si? Tiene una trompota Esto es un animalito Que está en este momento En unos 8 kilos Si? Unas 17 libras 8 kilos Pero son preciosos Son animales muy fuertes De potencia Ellos atacan De abajo Hacia arriba No A nivel del agua Sino desde abajo Hacia arriba Muchachos Aventura extrema Vean el programa Que les va a encantar Se hace todo tipo de pesca En estero En río En arroyos En lago En laguna Extraordinario Mi amigo Raúl Mejía Un aplauso para él Se regresa para su clase Hacia una liberación Míralo Eso Mira Juan Lindo Está liberando Está muy bebé Vaya mi hijo Vaya mi hijo Vaya mi hijo Vaya mi hijo Tráiglo, tráiglo hermano Ahí ya Acá Cuidado 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 las plumas Cuidado las plumas Están en tus pies En tus pies están las plumas Cuidado Carlos Este Juan Esa Corbinota Este es un héroe Esa es la que se te fue pa' mire Esa es la que se te fue pa' mire Ese es la que se me fue a mi Póngale 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 Ay Cuidado chayero es como el vamos chayero eso linda corvina hermanito mira Juan 70 libras como 9 10 libras 10 libras casi 11 libras vamos amigo él es mi amigo como él dice eso ahí se le pegó la corvina sacala para acá a la derecha eso estamos enganchaditos, no importa estamos enganchados pero no importa métela, métela nomás métela nomás eso bien está bonita allá tiene un robalito belleza hermanito a ver chayero chayero a ver si no lo está a ver si lo impuga la caja a ver si lo es la caja para acá a ver si lo pico antes de no lindas que le pico a ver si lo pico bueno, abas de bueno, abas eso lindo bonito como se ve tragar esa movida ya sabe cual es lo mal ya que le queda la boca pintada rosada miren amigos esta es el electrojig que fue eso que fue eso la caña jub que se cubro oye no también con la caña jub miren amigos la caña jub vamos a darle aquí carrer tepén pur suite 3 y la caña jub y electrojig ahí está chau chau chau